Ahí la tiene Pito, Pito que abre con Matt, manda el balón arriba para Pito, ahí este pero ahora mira... El conjunto de Macao se está tirando mucho más al ataque, está haciendo más incisivo la parte de la ofensiva y puede madurar el encuentro para el conjunto de Macao. El conjunto de Sevilla se ha doñido del partido, pero ahora hay que tener extremado cuidado con este tiro libre. Ok, tiene tiro libre a favor de los tornados, cuidado se le puede complicar a Luis Fior, en el vértice izquierdo, vamos a ver que nos tiene preparado el equipo de Macao. En el disparo, gol. Camisa número 20, Cristian Ramos. Camisa número 20, Cristian Ramos. Pone un marcador. Camisa número 20, Cristian Ramos. Está también Saito Nieves, Magabelino, vamos a ver que nos tiene. Viene el vito del ámbito, Julio Maya, dispara al gol. Sin para, sin para, sin para. Camisa número 20, Cristian Ramos. 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 ¡Gol! 4 rusos por el botón de la Línea Javier Ayala que están jugando junto a otra televisión digital de la televisión Rínea ¡Gol! 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 Llega ya no... Con el gámino que está número uno El líder tiene que buscar el pati rápido Para que el líder se vea Al final a los tres puntos Con él que va a cobrar Luz como lo que es super Vamos en el sentido que el cuento no va a poder Vamos a ver con los presidentes Vamos a ver con los presidentes Vamos a ver con él ¡Oh! 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 ¡No! 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 Los 19 ¡No! ¡No! Ya están calentando los jugadores de River Plate de Ponce, parece que se vio un cambio aproximadamente. Ahorita vamos a ver que es Jonathan García y Jonathan Sánchez el que está ahí calentando. Cuidado, puede venir Eders Troll, Eders Roldán, gran correa por el sector izquierdo de Gustavo Lépez, latido al medio y Eders Roldán, minuto 14 de la segunda parte y llega el primer gol. Como pudimos observar, ese despliegue por las bandas, ese centro que faltaba, ha llegado a ese descuido de la defensa del Guaynao Pruderense, fue el que ocasionó que este gol ocurriera, un tremendo gol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el bebé! ¡Aquí lo deja con mucho más cariño en fuerza! ¡Aquí está bien! ¡El bambino Tuña! Ahí se impara, que toca bien el balón. Tiene Juan Vélez. Vélez que se quita la marca de uno. Abre ahora con el que sigue ingresado. Le manda al centro buscando el segundo palo. Llega un pico, el cabezazo, la punta de Mara Vélez. Y la vamos a ir, para... Coletivo cuando salió el palo. Los jugadores, obviamente con los muchachos de siempre. Con los niños del equipo junqueño. El sector... Puede venir. Le va a pegar seguramente a Alejandro Ruso Que es el dueño de todos los tiros libres. Puede venir. Maximiliano se va a otro lado. Lo le dice a la barretta que no se mueva. Está en el medio de la portería Puede venir También está López bien perfilado Pero le va a pegar, le pega a López ¡Máxima! ¡Gol! ¡Ay, qué error! ¡Gol del tanque roja! ¡Gol del tanque roja! Como dije antes, Alejandro Un error podía defender el partido Y una mano innecesaria que hizo El defensa de Sevilla Hermano, hermano por hermano Salió Gabriel Figueroa Y entró Giovanni Figueroa ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Moya! ¡Gol de Moya! ¡Gol de Marcelo Moya! El número 19 del equipo Del River, gol de cabeza Marcelo Moya Como Julio Maya y también arriba Está Alberto Delgado, Carlos Como siempre, como todo el partido Sevilla apostando a tirar el pelotazo Y a ver qué pasa con el delantero ahí arriba ¡El tanque gana está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Gol, gol, gol. Gol de Michael Reyes. Gol de Michael Reyes. El chileno que llegó de Orlando a...